El Ayuntamiento de Calquiní trabaja en estrategias y acciones de prevención para garantizar la protección de las familias del municipio ante fenómenos meteorológicos, aseveró el alcalde de Calquiní, Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, al encabezar la sesión ordinaria del Consejo de Protección Civil de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2013. Dicha instalación se efectuó en la comunidad de Isla Arena, presidida por el titular del Centro Estatal de Emergencias de Campeche, Gloria del Carmen Gutiérrez Ocampo, quien enfatizó el respaldo que tienen los municipios por parte del Gobierno del Estado en materia de prevención y protección por fenómenos naturales. Baltasar Rodríguez significó que el Ayuntamiento le apuesta a la prevención con acciones responsables en infraestructura, servicios públicos, protección civil, seguridad, salud, información y difusión de las medidas a la sociedad. Como medidas preventivas que se efectúan desde hace ya dos meses está la limpieza y desasolve de alcantarillas y drenajes, construcción de pozos de absorción, verificación de albergues, detección y atención a zonas de riesgo, brigadas de salud que permitan que el impacto de los fenómenos hidrológicos sean menores y de esta manera garantizar la seguridad de las familias calquinienses. Exhortó a todos los integrantes del Consejo de Protección Civil actúen con responsabilidad en las tareas que se les ha encomendado y estar atentos para apoyar, auxiliar a la ciudadanía en el momento que sea necesario. Especificó que ya se revisaron las condiciones de los 10 refugios temporales con los que cuenta el municipio a fin de dejarlos en buenas condiciones en caso de utilizarse. Se resaltó el trabajo en equipo con todas las instancias gubernamentales y la sociedad con la finalidad de seguir trabajando en materia de prevención. Por su parte, el meteorólogo del Senecam, Hugo Villa Obregón, expuso que esta temporada se pronostican 18 tormentas tropicales en la zona del Atlántico, a los cuales se le dará seguimiento y efectuó un simulacro de atención. También se entregó equipo de limpieza y de protección civil a ejidatarios de las diferentes localidades para esta temporada. Para tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.